Es que nada, no es algo nuevo, es algo viejo, histórico, es común en nuestra historia y a nivel mundial. Es una faringitis provocada por una bacteria que se llama streptococcus piógenes o streptococcus grupo A. Tiene tratamiento, lo que se dio este año es un aumento en el número de casos y bueno, se reportaron un poco más de números de víctimas fatales, un total de 16 más o menos a nivel nacional. Lo cual no es una cuestión que alarme. Sí, lógicamente, como toda situación epidemiológica toma una relevancia, es obligatorio que los sistemas de salud lo observen y genera un grado de alerta. Pero bueno, es una enfermedad común, está presente entre nosotros hace muchos años. ¿Y esta enfermedad, digamos, afecta a los pacientes pediátricos, adultos? Estas bacterias afectan a todas las edades. Son bacterias que provocan faringitis, provocan una enfermedad también llamada escarlatina, que en realidad se caracteriza por tener una faringitis asociada a una especie de sarpullido, un sarpullido particular que tiene la escarlatina, con mucha fiebre. Pero ambas formas, o sea, la forma de presentación de faringitis o la forma de presentación como escarlatina, por ejemplo, tienen tratamiento con antibióticos. El tema es tratarlo a tiempo, o sea, considerar la posibilidad de que sea una faringitis por esta bacteria y utilizar fármacos viejos como la penicilina o amoxicilina, son el tratamiento. ¿Cuándo, digamos, se recomienda atendérselo por urgencia, digamos? La faringitis normalmente, cuando hay fiebre, tiene que ser atendida, no te diría de forma urgente, pero en el transcurso de los primeros dos o tres días máximos de que se empieza a presentar el cuadro. Una, porque el paciente está molesto, y otra, porque es sabido que toda bacteria que no es tratada a tiempo tiene sus posibles consecuencias. En algunos de estos casos, como ha pasado con este germen, se produce lo que se llama sepsis, que es cuando la bacteria se disemina por todo el organismo, pero es lo más infrecuente, lo más común es que el paciente concurra, se resuelva la cuestión con amoxicilina, y si no se puede resolver con amoxicilina y el paciente no es alérgico, se puede resolver con penicilina.